Buenas gente, bienvenido al Dark Jailbar volumen 7 ¡Gente, un aplauso! 2018, FK, Chopper y Milly Un aplauso para los pibes, todo suyo Si me odian es por amiguismo La misma historia ya es un algoritmo Yo soy de hacer bullying, pero es a mi mismo Y hablan de haters y drogas sin un paralelismo Soy de la era del disco y representar al hip hop Pero el tiempo pasó y yo me dormí Te cagarías de lo despierto que estoy hoy con el beat Decían que busco la moña en el rap ¿Quién es comercial? Todos están pal trap ahora porque ven el potencial Pero el tiempo es oro, la plata da igual Corré por el bronce perro y te va a ir mal Estuve arriba y abajo y todos me caen mal Parecen prostitutas de crack chateando en un iPad Smooth Milly, Bruce Willis en Die Hard Volví de la tumba a pisar la jungla del caimán Currado, querés que vuelva el juego y les traiga El dolor, lo que ocultan mis copias de Ray-Ban Temerario y legendario por sus rimas ¿Qué más da? Te vas del barrio por un año y ya te olvidan Calendarios sin tarimas, comentarios que te arruinan No estaría más escupido si me baño con saliva Dicen que cuanto más alto, más daño en la caída Es verdad, chopper, al suelo voy a estrellar Y por más que vuelva, puede que vuelva a tropezar Deja los ciegos mientras puedas brillar Milly Milans, Dark Chase Yo ya no creo en nada, menos en la raza humana Duelo mis sentimientos, mis sueños y esperanzas Veo gente que se mata por dinero pa' sus pacas Calles con sangre de padres que han muerto mientras trabajan Y esos panas, que con tu afecto amparas Cuenta con los dedos cuántos de ellos aparecieron en la mala Apuesto que si tu dama su cuerpo entregara Sin respeto la mayoría sería un fucking canalla Lo siento, mama, yo ya no creo en nada No me veo en un patrullero luciendo mi placa Menos sería un reo que termina muerto o en cana Yo soy un rapero y sé que eso hoy en día no da plata Las esquinas son paradas de muertos con alma Llenos de muestras es un cerebro con calma La alegría está escasa, contentos, cosa rara Historias que terminan, aquí lo que empieza acaba Cuántos por la calle al cementerio fueron a parar Cuántos presos nos fueron a visitar Cuántos cayeron y se supieron levantar Cuando se hundieron y nos lo volvieron a intentar Bueno gente, ahora sí, ya me callo Porque comí más orejas que en el rey Mike Tyson Así que gente, ahora la boca me la callo Y al FK con el buen rap se la paso Tenía dos cosas pa' contar y una me la olvidé en un frasco No sé si es que me encanta o me da asco Una carta en el mazo por si reparten de nuevo Con la trampa en cada juego porque importa el resultado No me muevo, estoy drogado otra vez en este estado Con mis plagas a todos lados y eso que ando fumigado Arriba no dieron bola cuando junté las dos manos No vuelvo a rezarle a nadie, te lo juro por mi hermano Suena el cel y debe ser que otra moneda hay que poner Y como queda no tener, solo queda responder Tengo un equipo encargado de nunca verme caer Y otro equipo encargado que me tienen que traer Son mensajes y mensajes y no agregar el contacto Sus amigos abogados, los nuestros, los acusados No hay excusa, los armuzas de antes o de antepasados Hoy en día me representa más un hígado doblado Y es mejor porque para rimas baratas están tus putas Son equipos grandes porque solo buscan puntas No hay nombres en mi junta, no sabe, no pregunta Que me corten el cuello, que no hablo ni por cien lucas No viajo vieja, juro que mis dramas ya se alejan Ya no hay quejas que valgan, hay parlas que nos desesperan Voy a hacer que un día se pegue toda mi familia entera Por eso si un día me muero puedo dejar a cualquiera Anderclan, la plaza mejor vestida, muchas gracias